Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, lunes 27 de julio de 2020. Solo un gobierno de emergencia nacional detendrá el ecocidio en el Amazonas. El presidente encargado, Juan Guaidó, denunció que la dictadura destruye y saquea el arco minero, desplaza comunidades indígenas y ampara el terrorismo para financiar sus mansiones y vehículos de lujo. Maduro usa el COVID-19 como pretexto para perseguir y torturar. El comisionado presidencial Humberto Prado presentó el informe de gestión de la Comisión para Derechos Humanos, donde evidencia que la usurpación usa la pandemia para vulnerar derechos fundamentales. Gobierno legítimo condena torturas de la dictadura contra presos políticos. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, rechazó la política sistemática de tratos crueles, inhumanos y degradantes que la narcodictadura ejerce contra la disidencia y los diputados secuestrados. Producto del saqueo, Cuba tiene más reservas internacionales que Venezuela. El comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, denunció que a pesar de la grave crisis, el régimen continúa regalando recursos al castrismo y por eso la dictadura cubana se opone a una transición democrática. Presidente Guaidó insta a la Fuerza Armada a cumplir la Constitución. Ante la presencia del grupo terrorista ELN en territorio nacional con el apoyo del dictador, el jefe de Estado llamó a los militares a ejercer la soberanía y hacer respetar la Carta Magna. Mientras el usurpador asesina a venezolanos por gasolina, envía millones en crudo a Cuba. El embajador de Venezuela ante Estados Unidos, Carlos Vecchio, condenó el homicidio de un hombre a manos de la GNV en Anzuategui mientras hacía una cola para abastecer combustible. El régimen implementa una política de destierro contra los retornados. El diputado Carlos Valero acusó a Maduro de impedir la entrada de venezolanos por las fronteras, ignorar a quienes solicitan vuelos humanitarios y perseguir a quienes logran entrar por las trochas. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia y un bajo ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com